Cientos de personas se congregaron en el atrio de la Iglesia Catedral de Santa Ana para cantarle las mañanitas a la patrona del municipio, Señora Santa Ana, en el inicio formal de la fiesta juliana de la Ciudad Morena. La serenata es toda una tradición y concentra a cientos de santanecos de distintos puntos del municipio que unen sus voces para cantarle a la Madre de la Virgen María y Abuelita del Niño Jesús, cuya imagen es sacada a la puerta principal del Templo Católico para recibir el saludo de los visitantes. Los cantos a Señora Santa Ana son acompañados de una alborada con fuegos pirotécnicos y posteriormente se oficia la primera misa del novenario de la patrona. Las fiestas julianas se celebran del 17 al 26 de julio, Día de Señora Santa Ana, que este año estará acompañada por la imagen del Divino Salvador del Mundo, que será cargada durante la solemne procesión con la que culminan los festejos julianos. A partir de este día se tienen programadas una serie de actividades en los distintos puntos de feria de las fiestas julianas. Además, las distintas instituciones y sectores de la sociedad civil realizan desfiles por las principales calles y avenidas de Santa Ana, que se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales. Informo para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.